Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más de One Piece Treasure Cruise para el canal. El día de hoy tenemos información sobre la nueva tienda de medallas que se vienen bastante personajes interesantes, la verdad, entre ellos Sugar, que está muy muy guay. Y también tenemos información sobre el nuevo evento de los Mugiwaras, los Mugiwaras Fake, por así decirlo, que es este eventillo en el que podemos conseguir estos cuatro en diferentes cuerpos, como ya sabéis, de la saga de Punjazar. Es un evento súper fácil, no es que con doble caídos lo podéis pasar, doble buggy o lo que sea, es súper simple. Realmente no sé si tiene puntos, no tiene puntos, sé que tiene misiones de chopper, pero no especifican que tienen las misiones, o sea, que hay que hacer para completarlas. Supongo que será que tienes que hacerlo X veces y te van dando los personajes, además de que la propia misión te puede dar los personajes gratis. Y esto empieza ya hoy a la noche, o sea, hoy día 26, a las 4 de mañana empieza esto y acaba el día 29, así que son tres días, es poquito, pero bueno, es lo que hay. Y también aún tenemos bastante tiempo para pasarse el Vasco Shit, como decían ellos, y que bueno, creo que ya lo han corregido. Y el tema de Marco, aún hay tiempo también para pasarlo. Así que recomendaría que estos días intentáis hacer Vasco Shit y Marco y después ya mañana le deis a estos personajes, que supuestamente van a ser muy útiles para el TM. Pero bueno, ya así os hablaré mañana en un vídeo que suba de los personajes, que son interesantes, un poco raros tal vez, porque todos tienen especiales interesantes, pero después todos se soapean con el capitán, entonces, en plan, bueno, no creo que sea muy útil esa futura. Pero bueno, lo dicho, Medal Exchange, tenemos por aquí, se está petando un poco la pantalla del móvil, como siempre, como ya es costumbre. Pero bueno, Medal Exchange, ¿vale? Vamos a hablar de todos, como siempre, de primero de los normalitos, de los más baratos. Entre ellos tenemos este Jinbei, que tiene 6+, ¿vale? En principio creo que todos estos de aquí, de 150 medallas, tienen 6+, si no me equivoco. Fujitora creo que también tiene 6+, ahora mismo no estoy seguro, pero bueno, ni lo voy a hablar, porque Fujitora nunca se utiliza. Es que creo que no hay ni un Fujitora decente en todo el puto juego, es que es de coña. Pero bueno, Jinbei no está mal, actualmente se utiliza para el evento este de Vasco Shot. Y bueno, no está mal, te reduce a 5 turnos de defensa, pita más reducción si no me equivoco, y también cambia a Orbes. Para los personajes Draven solo, si no me equivoco también. Es un personaje que se puede utilizar, y se va a poder utilizar muy a futuro, o sea, es que no sé, te quita 2 debuffers bastante bien, 5 turnos, lo típico, lo mínimo para mí, y lo mejor que a mí me parece, realmente. Lo malo, que tenéis que tener las 6+, necesitáis calaveras, entonces bueno, si no tenéis, pues es un poco putada. Después, Fujitora, no voy a hablar de él, porque de verdad, Fujitora no merece la pena, y nunca va a merecer la pena a ninguno de estos, así que nada. Jody Jones, Jody Jones ahora mismo no me acuerdo qué hacía, pero lo tengo por aquí apuntado. También tiene 6+, por cierto. Ah, vale, mira, hace un por 60 de ataque, de su ataque, en daño de colorint a todos los enemigos, que ignora barreras y tal, pero no atraviesa Nao. No, no, es que ni siquiera me parece un Legend, no os voy a mentir, o sea, ni con el 6+, me parece un Legend. Lo único que hace interesante es reducir 2 turnos de CD, y ya está, y darle gracias que es más o menos interesante. Pero ya está, vas allá de eso, otro personaje que no recomendaría comprar, ni por 150 medallas. Después, Sanji. Sanji como personaje tampoco se utiliza nada, creo que también lo tengo por aquí apuntado, pero como personaje no se utiliza nada. Mirad, también tiene 6+, obviamente, hace daño fixeado un 100.000 a todos los enemigos, que no atraviesa Nao Barreras ni nada, cambia las Orbes Blocks y Orbes Adyacentes al Orbe Favorable. Y añade un 0,8 a la cadena multiplicadora durante un turno, pero si Sanji es capitán o amigo, o capitán amigo, reduce la cadena multiplicadora y el deficiente de la cadena multiplicadora 5 turnos. De nuevo, no sirve para nada, o sea, no lo vais a llevar de capitán porque tiene un busteo de portes de ataque para el mismo, no lo vais a llevar, ¿vale? O sea, esto es una tontería de personaje. Lo único que recomendaría sería por el support, ¿vale? Que sirve para Nami, Chopper y Brook, que en nivel 5 una vez por aventura, cuando el personaje es supporteado, usa su especial, añade un 0,5 a la cadena multiplicadora, lo cual está muy, muy bien. Yo lo he utilizado un montón, la verdad, en muchos equipos viene muy bien, así que me parece muy buen personaje para el support, ¿vale? Pero más allá de eso, no. Así que ni rayes. Después tenemos por aquí a Sanji, digo Sanji, perdón, a Yuge. A Yuge también tiene 6+, con la 6+, casi me gusta menos que la versión 6+, pero bueno. Primero, vamos a hablar sin la versión 6+, que es que reduce el bind de o 7 turnos, me parece mucho reducción de bind de o, está muy bien. Amplifica el efecto de dos orbes de todos los personajes, 1x2, está muy bien, durante un turno. Y si este personaje es el capitán o capitán amigo, que bueno, no lo vais a llevar de capitán otra vez, pero bueno, incrementa el rate de que deshagan orbes PSI y se aflea, o sea, randomiza, por así decirlo, los orbes, incluidos los orbes block. Vale. Quitando el tema del capitán, 7 turnos de 20 me parece un montón y un busteo de orbes x2 para todos los personajes también me parece muy bien. En cambio, con el especial con la 6+, es lo que hace, reduce el daño recibido un 30% durante dos turnos, que me da igual realmente, casi siempre me va a dar igual porque puedo llevar a otros personajes, y busteo de ataque de los personajes Fighter, Driving y Powerhouse 1x2. Son clases que a mí no me gustan, por lo general son clases que un poco pereza, bueno, Driving igual no tanto, pero Powerhouse Fighter, no sé, son clases que me da un poco de pereza casi siempre montar equipos con ellas, porque por lo general estas clases suelen hacer, sobre todo las Powerhouse, son las típicas clases que solo hacen daño y ya está, entonces como que cuesta un poco montar un equipo así, ¿no? Pero bueno, no está nada mal tampoco un busteo de por dos, pero ya no te reduce, quiero decir, ya no te reduce el bindeo, y a mí en parte es lo que me gustaba, no sé, y para llevar un busteo de por dos de ataque, pues oye, casi mejor un por dos de Orbes, que también está bastante bien. Y después si es Capitán, pues te cambio a Orbes, Block y tal, que no lo vais a llevar de Capitán de nuevo, porque no tiene el suficiente busteo para Capitán, es una tontería de Capitán este hombre. Después, a Marco y White Bear, que me salió hace poco, y realmente otra unidad que a día de hoy está bastante pasada de rosca ya, muy antiguo, no tiene 6+, todavía, y no sé si va a meter algún día 6+, para los personajes duales, pero bueno, habrá que esperar. No me... es que no sirve para nada, para un evento no va a servir para nada casi nunca, lo único que hace es darte vida, cambia los Orbes, o sea, el Switch cambia su propio Orbe a Orbe Carne, lo hace favorable, y bueno, pues comer, 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 y básicamente curarte. Ya está, no tiene más, o sea, una unidad un poco pocha, lo único que lo utilizo es para los eventos de los Carp Challenge y poco más. Después, Capón, que también está relativamente interesante, con el 6+, que también tiene 6+, ¿vale? Está interesante, creo que lo tengo por aquí también, que con el 6+, bustea el ataque de personajes Shooter y Drive 1x2, de nuevo, Shooter y... bueno, Shooter y Drive está bastante mejor que Powerhouse y esto, así que bueno, dos turnos, eso no está mal. Y poco más, el resto de los especiales, si hay 6 personajes en la crew, al momento en que activas el especial, reduce la vida de la crew un 85% y se transforma en Big Father, o sea, nos transformamos todos en el Gran Padre, que es básicamente el castillo, ¿no? La habilidad de este hombre, la Akuma no Mi que tiene Capón. Y no podemos mandarlos a volar y tal, y se pone, con la vida que nos quita, se pone un escudo, que es la vida, por así decirlo, del castillo. Así que bueno, está interesante, no es nada destacable, pero bueno, lo único que nos da es busteo de ataque y ya está. Más allá de eso, pues... Tampoco es realmente necesario, ni mucho menos, y nunca lo utilicé, más que tal vez en algún TM. Zoro, Zoro tampoco se utiliza nada, cero útil, a 6+, lo salva, otra mierda de 6+, para el juego, como siempre. Después Big Mom, Big Mom sí que la utilicé bastante, sobre todo al principio del juego, ¿vale? Después la dejé de utilizar por todo, porque es que Big Mom es otro personaje, lo digo, es un personaje powerhouse y algo más, no me acuerdo qué. Dual, bastante chulo, vale. ¿Qué hace? Bustear el ataque, en base a la vida, ya está. No tiene más, un poco como Luffy estampida, si no me equivoco, y ya está. ¿Es una bestia? Pues sí, está muy bien para llevar personajes con un equipo powerhouse, con Kaido y así. Yo me he pasado infinidad de clases, infinidad de coliseos con esta mujer y con Kaido. Así que en ese sentido está bastante bien, pero más allá de eso, si ya lleváis tiempo en el juego y habéis limpiado bastante cosas, no lo vais a utilizar a día de hoy. Bullet es otro igual, tampoco lo vais a utilizar a día de hoy. La gracia que tiene Bullet es que lo puedes llevar de capitán, porque lo podías llevar de capitán, porque tiene un busteo de por 4, actualmente un busteo de por 4 igual se queda un poco atrás, porque lo mejor es un busteo de por 5, ¿no? Ya con la vida que tienen los enemigos y tal. Pero bueno, la principal gracia que tiene este hombre, que tiene daño rainbow, como los muy guaras nuevos, ¿vale? ¿Merece la pena? No, ya no merece la pena llevarlo de capitán y mucho menos, porque tiene muy poquito busteo de ataque. Y después, lo que hace de habilidad es solo daño, ¿vale? Solo reduce la vida un 20%, que no atraviesa barreras ni nada por el estilo, si no me equivoco. Bueno, esperad que lo tengo por aquí también, en el OPTC, que vosotros no lo estáis viendo, pero bueno. Ah, sí, sí que atraviesa barreras y tal, y después hace un por 2 del año recibido por este personaje con ataques normales a todos los enemigos al final de cada dos turnos. Al final de dos turnos, me refiero. O sea, nada más, no tiene un especial útil ni mucho menos. Encima con el Nao, que está dando por culo todo el día, pues, poco os puedo decir. Así que nada, de estos de aquí abajo, casi no recomiendo ninguno. Si tenéis muchas medallas y no tenéis a Jinbei, pues podéis pillarlo, o Juge y Big Mom, y ya está. Y después vienen, como siempre, los tochillos, los de 400 medallas, que aquí empezamos a hablar de cosas buenas, la verdad. Sugar, tengo poco que decir realmente, Sugar me encanta como personaje, me parece, a ver, es súper única. Quiero decir, es el único personaje que tiene ese especial, que transforma a los personajes en juguetes, que los juguetes aciertan los perfect, atraviesan barreras, atraviesan parálisis, bustea la cadena un 0,7 cada vez que hace el perfect, o sea, es una ida de olla. Encima tiene el supertipo, que bustea los otros un 2,5. Bueno, Sugar es una putísima bestia, es que es demasiado, o sea, Sugar es demasiado. Para todos los equipos funciona muy bien, muy, muy, muy bien. Y si no lo lleváis de capitán, lo podéis llevar de support, de sub, que es una bastada, bueno. Y después Katakuri, está muy interesante también, salió, salió de los primeros también, ¿no? Creo, de supertipo, si no me equivoco, no sé. Katakuri está muy interesante porque, bueno, la principal gracia que tiene es que su supertipo reduce, bueno, le mete delay a los enemigos, y eso especial lo que hace es bustear el ataque frente a los enemigos con delay. Y atraviesa el Nao, que eso es importante, ¿vale? El Nao no, perdón, el Full Immunity, ¿vale? Eso está muy interesante, pero para activar el supertipo de este hombre tienes que reducirte la vida. O sea, y la única forma de reducirte la vida, pues sería o con algún barco y que te hagan daño, o con algún personaje que te reduzca la vida. Yo, por ejemplo, cuando salió este Katakuri y metieron a una Nami, que era como de aniversario, pues con esa Nami te reducía la vida y tal, y entonces está bastante guay. Pero bueno, ¿le he utilizado mucho? Pues no. Realmente, casi siempre que lo he utilizado a este Katakuri he sido para el Kizuna, porque no tengo casi ningún capitán decente de INT, y lo suelo llevar a él. Más allá de eso, no suelo llevarlo nunca. Así que, resumen, los mejores personajes, sin duda, para mi Sugar, Big Mom, que estaría interesante, y eso, Jinbei o Sanji. Y, sinceramente, Juts no está mal, pero bueno. Podría estar mejor con el 6+, pero no está tan bien. Le jodieron un poco el 6+, y tal. Así que, nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, como siempre, podéis dejar un me gusta, suscribiros, y nos vemos en la próxima.